Hola, ¿cómo estáis? Hoy para mí es un día bueno en las operativas, es un día importante y por eso quiero grabar este vídeo donde os quiero mostrar algunas operaciones bastante buenas para entrar y os voy contando un poco porque el patrón de comportamiento que ha ido realizando el mercado a lo largo de estos días ha ido cambiando. Fijaros que no veíamos fortalecimiento del dólar hasta que no conseguía abrir el mercado americano. Hoy he observado una tendencia bastante diferente y es que he visto que sin abrir todavía el mercado americano el gráfico ya está empezando a fortalecerse gracias a favor del dólar. Por eso quería enseñaros unas claves importantes que nos van a enseñar, nos van a ayudar a poder operar tanto a lo largo del día de hoy como para los próximos días siempre y cuando esto se mantenga. Ya sabéis que a través de la web de www.yashfortratefx.com y en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram de Yashfortratefx también nos estará informando. Lo primero de todo el gráfico del euro. Sabéis que llevamos mucho tiempo detrás de que el gráfico caiga, de que el precio baje, yo sé que puede resultar desesperante cuando el gráfico no va en línea recta hacia el objetivo que nosotros quisiéramos, puede resultar un poquito frustrante pero estamos muy cerca de alcanzar el primer objetivo total. Ahora vamos a ir viendo cómo tendríamos que seguir planteando esto para observar en qué casos cómo podríamos nosotros también seguir operando. Con lo cual las mejores operaciones siguen siendo en venta. Ahora, fijaros que una clave importante que yo había proyectado es que precisamente, bueno, la pequeñita subida, el pequeñito retroceso que había estado haciendo, que le veis aquí, ha quedado claramente anulado. El precio está haciendo un pullback y la idea es que venga a buscar un punto de apoyo en la línea de tendencia alcista, ¿vale? Que es la que podéis observar en este caso. Esa es la tendencia que yo os tenía definida. El take profit depende del ritmo al que vaya cayendo, la rapidez con la que pueda alcanzar el objetivo. Luego ya iremos viendo que esto os tendré que ir informando según el momento apropiado, según la confirmación que nos vaya dando, porque después sí que tendremos que valorar la posibilidad de que el gráfico pueda romper esa línea de tendencia, seguir bajando o que rebote. Para nosotros el escenario más aceptable es que pueda terminar rompiendo, pero no significa que no pueda hacer algún tipo de pequeño pullback, pequeño rebote, antes de bajar nuevamente. Entonces, mucho cuidado con esta zona porque es un poquito más delicada y tendremos que ver cómo se comporta el mercado para observar a continuación cómo tenemos que ir operando. Fijaros que un escenario muy parecido nos lo vamos a encontrar en el gráfico de la libra dólar, donde las mejores operaciones también son en venta, son las mejores señales que nosotros vamos a tener. La idea es que el gráfico venga a buscar un punto de apoyo en la línea de tendencia. Hace poquito, bueno, ha seguido confirmando, ha hecho mínimos más bajos, está haciendo un retroceso que no significa nada y el gráfico tendería a bajar para buscar también punto de apoyo en esa línea de tendencia alfista. Igualmente, aquí os tengo que decir exactamente lo mismo. Una vez llegue a esa línea de tendencia, tendremos que ver las posibilidades de que el gráfico consiga romper y seguir bajando o rebotar y subir. Esto va a influir mucho también los fundamentales que se vayan publicando, pero tenemos que estar a la expectativa para que no solamente por la parte del análisis fundamental, sino también la parte del análisis técnico, nos dé una idea más clara de hacia dónde va a ir el mercado. Gráfico del dólar yen. En el gráfico del dólar yen, yo a lo largo de estos días he estado contando las expectativas bajistas, las operaciones en venta. ha empezado a dar ya una confirmación de venta en realidad. Fijaros que la subida, esta es un pullback, es un retroceso, y la idea que nosotros tenemos que tener en mente es que el precio termine cayendo, termine bajando y nos dé una señal para poder entrar en el mercado en venta. De momento sí ha empezado. Es verdad que ahora con la apertura del mercado europeo ha entrado mucha liquidez, ha entrado mucho volumen y el gráfico se ha movido un poquito más. Pero tenemos que seguir pensando en esa proyección del 106,73. Ya veremos a partir de ahí si luego el gráfico sigue cayendo para poder seguir planteando otras proyecciones que tengamos colocadas. Fijaros que poco a poco, dentro de que había ido haciendo una progresión, por la cual iba haciendo mínimos cada vez más altos, parece que esa fuerza alcista ya no la tiene. Y el gráfico poco a poco ha ido marcando ya mínimos más bajos. Salvedad este pequeño pullback, que de momento estoy a la espera de poder trazar alguna tendencia, bajista clara. Esta que había colocado, bueno, está un poquito ahora en el aire. Debemos que confirmar que el precio siga cayendo. Pero teniendo en cuenta, como os estoy diciendo, que las mejores operaciones van a seguir siendo en venta. Con respecto al gráfico del dólar canadiense, contaros un poco, ¿vale? La señal, como os estoy indicando, es una proyección alcista. El precio tenía que hacer el pullback, que es lo que ha estado haciendo. La idea es que siga subiendo. Sé que se está entreteniendo mucho. Sé que el gráfico está realmente parado. No hay más que verlo, por ejemplo, en gráficos de 4 horas. Fijaros la fuerte lateralización que tenemos. Ante este tipo de movimientos, lo único que os puedo decir es que tenemos que tener paciencia. Os pido que tengáis paciencia. Ya sabéis que en trading tener paciencia es importante para que coja el impulso. Estoy tratando de definir esta tendencia, a ver cuál puede ser. No tenemos tendencia alcista general, así que estoy tratando de definir cuál puede ser esa tendencia que realmente nos dé la clave para ver un punto de apoyo claro. Pero pensando en esas compras, pensando en ese punto de apoyo en la línea de tendencia. Entonces, vuelvo a repetir, sé que el precio se está entreteniendo mucho. Lo único que tenemos que tener es paciencia, es mantener la calma hasta que realmente deje de lateralizarse y pueda ir en la dirección en la que nosotros estamos buscando, lógicamente, para poder operar en favor de tendencia. Y el gráfico del dólar neozelandés contra el estadounidense, este es precisamente publicado en un post hace un ratito, donde quiero que tengáis en cuenta que poco a poco se han ido haciendo mínimos más altos, máximos más bajos, tenemos al gráfico encerrándose en un intervalo muy pequeñito. Las mejores operaciones claramente son bajistas, son en venta, pero para poder entrar necesitamos un mínimo por debajo del anterior. Necesitamos que esta subida rompa y necesitamos un mínimo por debajo del 0.6433. Si conseguimos ver un mínimo por debajo del 0.6433, podremos entrar en venta, pero primero esperamos. Esperaremos confirmación clara y una vez que se dé esa confirmación, estupendo, porque ahí ya tendremos grandes oportunidades para poder ir entrando en venta, os lo seguiré indicando también, pero de momento, siempre y cuando estemos lateralizados, no podremos abrir ninguna operativa y tendremos que mantenernos al margen. Así que, como os digo, ya sabéis que cualquier actualización, novedades, datos, los iré publicando en la página web de www.jazzfortradefx.com y en las redes sociales podéis seguir tanto de Facebook, de Twitter, como de Instagram, de jazzfortradefx, donde también iré publicando novedades. Que tengáis un buen día y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!